Vamos a ver, te piden crecimiento y decrecimiento, ¿no? Monotonía. Bueno, pues tú haces la derivada. Que eso ya lo sabías tú que lo tenías que hacer. Sería menos 3x cuadrado, se va a poner 3, me queda menos 7x cuadrado más 10x, ¿no? Hasta ahí bien, ¿no? ¿Voy bien o no? Que yo me puedo equivocar, ¿eh? Y esto sería menos 5 tercios más 14x partido 3. Está ahí bien, ¿no? ¿Vale? Ahora, el tema que tiene esta función es que está definida a trozos. Entonces, si tú igualas esta 0, tú igualas esta 0. Voy a hacer aquí. Menos 7x cuadrado más 10x igual a 0. Y lo resuelve, te da. Saco la x, me queda menos 7x más 10 igual a 0. Me sale x igual a 0 y x igual a 10 partido 7. Está ahí bien, ¿no? Y esta sería menos 5 tercios más 14x partido 3 igual a 0. El 3 me la refanfinfla porque se puede simplificar. Y x sería 5 partido 14, ¿no? 5 partido 14, ¿no? ¿Sí o no? Pero tengo que representar las dos en la misma línea. Es decir, yo tengo esta función que está definida del 1 para la izquierda con esta. Entonces, voy a hacer esta arriba. Esta tiene en el 0 y en el 10 partido 7. Entonces, si yo sustituyo, cojo punto del intervalo y lo sustituyo en la derivada, por ejemplo, el menos 1, ¿cómo me sale el menos 1? Esto sería menos 7 por 1 menos 7 menos 10 menos 17. Aquí me da negativa decreciente. ¿Vale? Cojo el 1. Para 1 me da creciente, me da positivo. Y aquí te apuesto lo que sea que me da negativo. Pero es que esta está definida a la izquierda del 1. Entonces, de aquí para acá no me interesa. No me interesa. Porque está definida con la otra función. Entonces, yo puedo decir que esta es la función de verdad es decreciente hasta el 0 y creciente hasta el 1. Y ahora, del 1 para adelante tengo que mirar la otra. La otra 5 catorceavos. 5 catorceavos es más o menos aquí. A la izquierda cojo el 0, por ejemplo, en la función de abajo. A la izquierda sería 0 sería negativo. Es decir, que es decreciente en esta parte y te apuesto lo que sea a que en el resto es creciente. Entonces, como esta es la que la define del 1 para la derecha, de aquí para acá es creciente. Entonces, es decreciente de menos infinito a 0 y creciente del 0 para adelante. ¿Lo veo, no? ¿No lo ve? No, no, no era mejor en la misma línea con la frontera. Sí, también lo puede ver esa así. Pero yo quería hacerlo así. Yo lo veo mejor. Porque es que tengo que estudiar las dos. Y entonces esta no me vale. ¡Gracias!